hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal espero que estén súper bien yo estoy bien cómoda relajada este el día de hoy les traigo un vídeo sobre unas compras que realicé en forever 21 y h&m el día de ayer que me fui a sacar así que chicas espero que les guste este vídeo la verdad voy a pasar las cosas que compré la verdad que compré este varias cositas que la verdad no sabía ni cuál elegir porque cada vez que uno va te enamoras de todo así que comenzamos primero vamos a comenzar con esta blusa amarilla que ustedes me pueden ver a mí es una blusa como que corta y la verdad me gusta se ve muy bonita tiene aquí un escote en forma de v pero es un cierrito que está aquí y la verdad está muy bonita me gustó bastante esta se ve muy bonito el el corte que lleva aquí se ve súper lindo y bueno vamos a comenzar con forever estamos listas la verdad que todo estaba en oferta la verdad que como el día cambia ya más o menos ya el clima lo remata así que vamos a comenzar la ropa ok luego este ticha agarró esta de acá esta es una chompita o cafarena no sé cómo le llamen y viene así con un conejito la verdad que está bien tiene me gustó esto y esto deja me costó como siete dólares todo de oferta porque todo está en etiqueta roja con una etiqueta pequeña está todo de remate y ésta me gustó eso me gustó bastante y estoy pensando colgárselas aquí en el clóset y éste es para sasha la escogí esta esta es de un bujito esto me gustó el material principalmente me agrada bastante agarre también esta otra porque sasha de bien escasa de hecho de chompitas porque a veces como es más pequeña mancha la ropa a veces no sale se queda muy manchada entonces preferimos mejor botarlo y eso de acá nos agradó es como un como un bujito no no sé si lo ven así creo que sí es un bujo y agarró esta falda y a ella le guste esos mia miau los mia miau ella agarró esta chiquitita tan linda y muy bonita esta me gusta y me agarró esta la verdad la tela si me gustó esta está bien fresquita hay ropa que la van a tener que utilizar bueno chicas continuamos la batería pues se me murió este sasha bueno juan escogió esta para sasha esta de acá se le puede poner no sé hasta con esta pero con un con un poquito manga larga no sé y esta de acá le gustó yo creo que esta le va a quedar hasta el otro invierno eso estaba tres dólares pasa que le vamos a agarrarle pues para que esté bien fashion esta chiquita y esta falda a sasha realmente nunca le compró casi mucha ropa ella sí estaba como que con más escasa por eso que le compramos más a ella y esta faldita aunque siempre cuando salimos siempre le compramos del mismo precio a las tres por ejemplo amy agarró ropa que no estaba 23 prendas que no estaban en oferta y ella agarró entonces estamos nos medimos con eso en cambio sasha por ejemplo hay falda que está 300 yenes este 400 así no entonces ya va sumando entonces nos vamos guiando para que entre las tres podemos gastar igual y no haya preferencia ninguna y bueno esto de acá yo le compré a andre andre ahorita yo no le compro mucha ropa ahora soy muy sincera y muy realista porque si yo le compro me emociona en comprarle mucha ropa este yo sé que me la va a dejar porque está muy chiquito ahorita pero le agarré esta de aquí estos dos le compré estos porque estos son los que siento yo que se siente más cómodo el bebé y siento que esto le va a quedar hasta un poquito más porque se estira entonces si yo le compraba un pantalón y que ahí en la tienda yo vi el pantalón y yo me enamoré de los pantalones que yo vi ahí pero la verdad si yo le compraba esos pantalones yo sé que esos pantalones va a quedar unas cuatro o tres puestas y ya no le va a quedar más porque los bebés crece muy rápido y más el que está bien gordito no le va a quedar y no le va a durar la ropa entonces por eso para no arriesgarme a hacer gasto en vano y poder gastar ese dinero en otra ropa que ya esté como que más en temporada pues no que sea verano ok así que preferí no comprarle le compré estos dos que es para mí son más cómodos para él y agarré este gorrito pues porque siento que éste sí le va a servir porque grita está haciendo frío él no le encanta los gorros no le gusta reniega mucho pero le digo perdón a mi hijo pero tengo que abrigar la cabeza porque si no después le da frío se pueden resfriar y eso lo menos que yo quiero así que aquí está para taparle la cabeza este ya para acabar agarré estos ganchos estos son dos ganchos y una liga dos liguitas creo creo que si no agarré otro más creo no me equivoco en mi ticha agarraron estas dos esos dos de aquí estaban en oferta y yo le dije a mí me la vas a prestar porque no no le van a creer pero en la ropa de mí me quedo entonces ahí está miren que está aquí era para que no para que no se me pierdan esta les gustó esto de aquí es de tisha si no me equivoco a no no son iguales la misma talla pero bueno y también muy bonita muy psicodélica pero a ella les gusta así que se pudo hacerse mis hijas y bueno creo que eso sería todo chicas creo que nada más me olvido si nada más me olvido que esto fue los ganchitos que agarré porque me gusta ponerle más a sasha estos de aquí aunque ya después al rato me dice mamá saca mamá saca ella no sé por qué la niñita no le gusta y bueno esto de acá también se lo puedo poner ahí mi atisha porque a ellas les guste cuando les gusta pues me gusta con que entre ellas aprendan a compartir sus ganchitos o cualquier cosita que se quieran poner y bueno chicas eso sería todo espero que les haya gustado la verdad que yo me quedé enamorada de las cosas había mucha ropa muy bonita había de bebés bastante pero yo dije no me voy a emocionar porque si si yo le compro ahorita un montón de ropa mi hijo la va a dejar muy rápido entonces yo le compro lo mínimo que yo puedo porque yo le compré estos dos porque porque hace como la semana pasada yo fui a la tienda con ejito y le compré tres más de estos y un conjunto un busito que compré y le compré de un cuarto de medios entonces no le quise comprar en mano la verdad entonces no quise gastar en mano cuando sé que no le va a durar mucho así que bueno chicas eso sería todo y aquí está mi pequeña lista esto no se le puede ver este es de forever y este es de h si no me equivoco no también y bueno chicas ya ya no les quito más tiempo espero que les haya gustado el vídeo si van por ahí ya fuera de h&m vayan aprovechen porque todo está de oferta para sus hijos si tienen niñas les va a encantar bastante así que mis dones nos vemos hasta el próximo vídeo piensa mucho y no se olviden realmente está arriba y suscribirse también al canal no se olviden que ya va a haber más plática porque me habían comentado de que ya vamos a ver un poquito más de otras cosas así que no se olviden y bueno de aquí nos vemos hasta el próximo vídeo chicas cuídense mucho chicas 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 chicas